Se le va a venir una demanda a la FIFA con Budweiser, que es la cerveza oficial, yo estoy diciendo la marca, no creo que alguien de México esté patrocinado por Budweiser, pero bueno, es la cerveza más importante para la FIFA. ¿Se imaginan de cuánto va a ser la demanda en caso de que parece que ya está definitivo, no creo que se echen para atrás, de que se mantenga esto de no vender cerveza dentro de los estadios y en el perímetro, así le llamaron en la periferia y nada más en los hoteles y seguramente carísima? Para la gente que no le gusta la chela, Roberto, se pueden tomar una chela sin alcohol, esa sí, toda la que quieren, esa sí la van a vender, pero la que tiene alcohol, no, está prohibido. Y se lo dicen a dos días, Roberto, de la inauguración, a dos días además. ¡Gracias!